Buenos días, un saludo a todo nuestro pueblo que nos va a estar desde las pantallas de la televisión. Gracias por la invitación. Son varias cosas, estos últimos cuatro días, yo lo decía, más temprano en una entrevista telefónica, qué triste que tal vez que fijar posiciones en defensa de tu país genere tanta polémica, y yo creo que no debería ser así, yo creo que el deber ser es que en este contexto, y como lo decía nosotros en este momento histórico, todos los venezolanos estamos haciendo causa común en la defensa de la identidad propia del venezolano, sacar lo mejor de nosotros, sacar lo mejor de la venezolanidad, y sin duda alguna, así como hemos visto ataques, a Dios gracias, también hemos visto muchos apoyos de nuestro pueblo en la calle, porque se identifican con el gobierno, pero también hay gente que no se identifica con el gobierno, que siente que en este momento nadie estaría de acuerdo con una intervención, e incluso la posibilidad de una invasión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos. En el caso de los parlamentarios, digamos que es, digamos, los grupos de los diputados que están en plenaria, incluso cuando se discutió la ley de los diputados, pues ya se nos acercan a nosotros, también manifestando, tras bastidoras en la posición de estar de acuerdo, en rechazar lo que ha significado esta declaración y la posición del gobierno de Barabama. Pero sin embargo están engatillados, es una realidad, es decir, el temor de que sean sancionados por la mesa de la unidad, el temor de que tal vez no sean escogidos en primaria, el temor incluso de que tal vez que, bueno, muchos de ellos sienten miedo de que haya represalias por parte del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo yo creo que cada quien en este momento debe asumir su responsabilidad. Yo lo decía el día que nosotros fuimos y participamos y nos sumamos a este comando, que no es un comando del gobierno, es un comando del chavismo, es un comando nacional en defensa de la dignidad propia del venezolano. Es un comando que en definitiva viene a escoger precisamente el instrumento de la paz, el instrumento de la diplomacia. Y en ese sentido nosotros en el debate que vimos en el suelo de otro partido, pues decidimos sumarnos en pleno. Entre otras cosas, porque mientras que el gobierno de Estados Unidos está escogiendo el instrumento de la guerra, Venezuela está escogiendo el instrumento de la paz. Y qué mejor iniciativa es que ir respaldar, repito, eso no se trata de respaldar al gobierno, respaldar al presidente de la república, respaldar incluso un comunicado que por unanimidad aprobó a UNASUR. Que por unanimidad aprobó a UNASUR. Y en ese sentido solicitarle al gobierno de Estados Unidos, no solamente dar un paso atrás en sus pretensiones, sino derogar este decreto como nosotros lo llamamos, un decreto infame, ¿no? Ahora, tú utilizas un término que me llama la atención, engatillados. Están engatillados algunos diputados de oposición. Y nos decías fuera de cámara, bueno, que fuera de la plenaria, te decían cosas como que, bueno, sí estamos de acuerdo, pero te pregunto, cuando tú asumes firmar, además, te lanzas un discurso, y dices, no hay suficiente agua en Venezuela para lavarnos las manos como Poncio Pilato, fue la frase que utilizaste. Esta gente de oposición, por la que la gente que no cree en la revolución votó su derecho, su opción, están respondiendo a qué intereses. Porque yo me engatillo porque, bueno, porque la MUD me va a dejar por fuera, o porque no me van a postular, pero eso está por encima de una amenaza real, que entiendo lo que para ti significa lo que está haciendo el gobierno de Barack Obama. O sea, tanta mezquindad y... O sea, un interés personal por encima de un interés colectivo. Nosotros lo decíamos en plenaria, y creo que tú citaste la frase que nosotros precisamente lo decíamos en plenaria, y es que Venezuela, primero, Venezuela vale más que una visa. Venezuela vale más que una visita a un parque de atracciones en Disneylandia, en Magic Kingdom, o sea, yo no quiero analizarlo, pero es la verdad. Pero además Venezuela vale mucho más que un cargo. O sea, yo creo que este es el momento de sacar, de asumir posiciones. Eso no es identificarse con una oposición o no, es asumir posiciones frente al país. Repito, sacar lo mejor de nosotros, sacar lo mejor de la venezolanidad. Y nosotros decíamos, yo estoy con Venezuela, y bueno, la pregunta es con quién estás tú. Y es decir, frente a esto es, si estamos de acuerdo, si vamos a ser apóstata de una intervención como en efecto está planteada el presidente de los Estados Unidos. Nosotros se lo decíamos al presidente de la República. Además, nos sorprendió que el presidente incluso nos ha hecho este llamado, ¿no? Y no solamente a nosotros, también lo ha hecho todo el país, ¿no? De sumarse por entendiendo que la unidad nacional, la que va precisamente, pues, va a ser causa común para ponerle, digamos como nosotros decíamos, una mano en el pecho al gobierno de los Estados Unidos en términos de sus pretensiones. Pero además, nosotros le decíamos, Venezuela tiene problemas. O sea, cualquier persona que tenga cuatro de frente se da cuenta que tiene problemas. Tenemos problemas de escasez, de desabastecimiento. Pero no es con un bloqueo comercial, económico, financiero, como plantea Obama en el decreto, que vamos a resolver ese problema. Nosotros tenemos problemas de inseguridad. O sea, Serena ya es mi esquina de reconocerlo. Ha sido parte de nuestra lucha. Una lucha contra problemas de inseguridad. Pero no es con los marines en el puerto de la Guardia, en el puerto de Cabello, que vamos a resolver problemas de inseguridad. Nuestros problemas los observamos los venezolanos sacando lo mejor de los venezolanos, sacando lo mejor de nuestro talento, sumando la mejor de las voluntades. No es con una intervención en los términos que están planteados. Hace rato me preguntaban a la señora, ¿pero ahora tú crees que los marines vayan a llegar aquí y nos van a invadir? Y yo lo decía muy graciosamente, me dice mi chambo, bueno, si no es el perámbulo de intervención militar, se parece igualito. Porque entre otras cosas, cada vez que el gobierno de los Estados Unidos, en América Latina o fuera de nuestro continente, ha declarado un país como amenaza a su seguridad nacional, siempre es el perámbulo de intervenciones militares y operaciones. ¡Gracias! Gracias. Gracias.